La calidad comienza con las personas y que por lo tanto quienes deben asumir el reto de un trabajo sostenido de manera eficiente, de manera responsable y con motivación son precisamente nuestras servidoras, nuestros servidores. Desde el Ministerio de la Mujer creemos mucho en la suma de capacidades y en el potencial individual y colectivo para avanzar en el logro de la misión y de nuestros objetivos institucionales. El liderazgo se ve como una manifestación de elementos. Ahora bien, el liderazgo, una de sus definiciones está en cómo usted logra resultados a través de los otros y establece entonces una serie de parámetros. Es fundamental la importancia del liderazgo porque bajo ambiente de incertidumbres, donde realmente podemos tener estandarizados procesos, planificación, mejora continua. Si esos procesos no son bien conducidos a los colaboradores desde un liderazgo saludable, desde un liderazgo incluso que inspire al compromiso, no es tan fácil mantener esa calidad. Es que la calidad tiene que traducirse en la calidad de vida de la gente. Cuando hablo desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente, lo llevo un poquito más técnico y lo llevo desde el punto de vista de resultados. ¿Por qué hablo del tema de resultados? Porque si nosotros nos envolvemos en unos procesos de calidad simplemente para cumplir con documentaciones, para cumplir con certificaciones y nosotros no necesariamente nos enfocamos en traducir esto en la gente, pues entonces no estamos cumpliendo nuestro propósito. Durante la semana hemos tenido ocho actividades con un promedio de participación de 111 personas por actividad. Hemos tenido una muy buena concurrencia de nuestras oficinas provinciales y municipales. La mayor parte de las actividades las hemos tenido de manera virtual, como ustedes saben, con el firme propósito de que la distancia no sea una excusa para nosotros poder llegar a cada uno de los colaboradores y colaboradoras del Ministerio de la Mujer con este mensaje que hemos trabajado y que hemos preparado de llevar esa inquietud y ese compromiso hacia la calidad en nuestra institución. Estamos dando pasos, nosotros a lo interno lo sentimos, los distintos indicadores que miden la gestión institucional, así lo destacan, y mejor aún, los resultados de las encuestas de satisfacción y los resultados de la Carta Compromiso al Ciudadano, así lo evidencia. ¡Gracias!